Fácil y bien sencillo, lo primero que tú tienes que hacer Es buscar la parte donde tú quieras cortar Yo por ejemplo, quiero cortar aquí Entonces en tu teclado presiona la tecla S y se cortará Mira, ok, presionas la tecla S No, pues que yo quiero cortarlo como por ejemplo hasta aquí Presiono la tecla S y se te cortará Después de esto, esta parte de acá tú la tienes que hacer a un lado Mucho a un lado, ok Ya que la hayas hecho así Lo siguiente que tú vas a hacer es Pues tienes aquí el pedacito que tú quieres ponerlo en Pues subirle la calidad, subirle el, bueno Ya se me fue lo que le iba a decir Este, subirla, bueno el movimiento Ya se me olvidó Eso, eso que tú estás pensando, eso mero Entonces das clic derecho Ok, clic derecho Y lo que tú vas a hacer es irte a la opción que dice Click Speed, o sea, clic de velocidad Le das aquí, clic Speed y te aparecerá este cuadrito Mira, yo cuando le meto velocidad a lo que es el video Yo siempre lo pongo en 150, ok Tú puedes ya ponerlo como tú quieras 150, 200, le puedes meter hasta un 200 si quieres Dependiendo de qué tan rápido quieres que vaya la velocidad Y aquí te pondrá, te pondrá, por ejemplo Duración original del video Esto es lo que dura, ok Esto es lo que dura la duración Con, pues, el, con la velocidad Con la velocidad Entonces yo siempre lo pongo a 150 Yo no sé tú, cómo es que tú quieres Tú puedes aquí jugar un poco con ello Obviamente que si tienes voz Pues se te va a escuchar como la voz de las ardillas Después de eso, tú le vas a dar aquí a la opción de Ok Ok Y como tú notas, aquí abajo se aparece como una opcióncita así En la cual, pues, se escuchará así más o menos Tienes que seleccionar el texto que tú quieres mover a la opción No sé por qué se me escucha así, pero así se escucha Y si ya no quieres el Click Speed Simplemente te vas aquí a este verdecito Das clic derecho a donde dice Click Speed Eh, clic derecho Y te vas a donde dice Cut Ay, que se quitó todo A ver, clic derecho Cut A ver, por qué se quita todo A ver, no me falles Que yo ahorita te estaba haciendo Ah, ya, 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 ya me acordé Ya me acordé Das clic derecho otra vez Clic derecho Te vas a Click Speed Y le pones de 100 Le pones de 100 la velocidad Ay, mil no, 100 Y le das OK Y ya se te acomodará al mismo audio Ok, ya puedes pegar este Y así es Eso sería todo de este video tutorial